Tengo la dicha de contar con un equipo de trabajo muy bueno, de mujeres y de hombres comprometidos, leales al pueblo, gente honesta, con convicciones. Es un buen gabinete. Entonces, vamos a esperar. Sí, puedo adelantar que se van a mantener los equilibrios. Es decir, tienen que participar mujeres. Entre otras cosas, este es el gabinete en toda la historia de México con más participación de mujeres. Y así va a continuar hasta el final. Ahora hubo un desequilibrio, bueno, hace relativamente poco, cuando hubo un cambio en medio ambiente y se suplió por un hombre. Pero ya vamos a corregir eso. Es un asunto que tenemos pendiente para que cuando menos sean las mujeres que comenzaron, el número de mujeres que comenzaron. Eso siempre lo vamos a cuidar. Y si es posible, hasta más mujeres.